Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Bienvenidos a un capítulo fuera de programa, puesto que como comenzó la Feria del Libro de Bogotá, y sobre todo comenzó la edición en la que cumple 35 años, pues no queríamos quedarnos por fuera de esta celebración y repetimos este año de nuevo la Alianza, de tal manera que podemos traerles las mesas y los diálogos en los cuales estaremos participando. Y comenzamos el día de hoy con la mesa Las violencias y los conflictos en la literatura infantil y juvenil, con la argentina María Teresa Andrueto, ganadora del premio Hans Christian Andersen en el 2012, la chilena Sara Bertrand y la colombiana Pilar Lozano. Nuestra intención es poder llevarla a Filbo, a sus casas, así que les damos la bienvenida no solamente a este capítulo, sino a la Feria del Libro 2023. Paola, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Camilo Hoyos, de Paredero Podcast, y si ustedes están contentos aquí de escuchar a estas tres autoras, no se imaginan lo feliz que yo estoy de estar del lado de acá. Les doy la bienvenida a una mesa que tiene por nombre Las violencias y los conflictos en la literatura infantil y juvenil, y quisiera darle la bienvenida en primer lugar a María Teresa, bienvenida a la Filbo y bienvenida acá, a Sara también, bienvenida, y a Pilar, autora colombiana que nos acompaña. Bueno, ustedes están acá y aquí estamos porque queremos ver cómo la literatura infantil y juvenil y el papel un poco que cumple en el momento de pensar los dolores y la memoria. Decía que estamos acá porque la pregunta que queremos contestar y sobre lo que queremos hablar es el valor de la literatura infantil y juvenil en el momento de referirse al dolor y a distintos momentos. Siempre creemos que los niños no están lo suficientemente preparados para escuchar la verdad y eso termina obligándonos a pensar cuáles son las verdades que queremos que los niños lean. Entonces, para eso yo quería comenzar. Sara, ayer tú estuviste hablando sobre esto, entonces te pido disculpas, pero para robar un poquito de lo que dice la Luis Ángel y que nos traigas acá, porque yo creo que es muy importante pensar en la situación actual de la literatura infantil y juvenil para poder exigirle o pensar en estas cosas. Recientemente muchos de ustedes deben saber que se, depende de la palabra que quieran usar, se reescribió, se editó o se censuró, arroba al galo. Como ustedes prefieran decirlo, creo que cada persona que utiliza un verbo está asumiendo una postura frente a eso. Y por el otro lado cada vez son más los libros que prohíben escuelas norteamericanas. Ya hay un fenómeno. Me pregunto y quiero preguntarles si es que acaso la literatura infantil y juvenil está empezando como a distinguir un peligro que se cierre, que es el de la cancelación, que creíamos o soñábamos con que no llegara hasta allí. Bueno, primero muy agradecida que estén ustedes aquí, muy agradecida a Camilo, a mis compañeras de mesa y a la feria del libro. Bueno, hace muchos años, creo que fue en 2006, me parece, yo hice mi primera salida de Argentina como conferencista y fue una invitación que me hizo con FENALCO de Medellín y mi conferencia fue el valor y los valores en la literatura para niños y en la literatura en general. Justamente tiene que ver con eso, ¿no? No era en ese momento la problemática de la cancelación como se la conoce ahora, pero sí que los editores, al menos en mi país, había una insistencia muy grande en que los libros calzaran dentro de una cierta temática. Entonces, libros para la amistad, libros para, qué sé yo, para el amor, libros para la solidaridad, para la discapacidad y demás. Bueno, mi concepción de la literatura es otra en el sentido de no un lugar para transmitir verdades, sino un lugar para cuestionarnos, para hacernos preguntas, ¿no? Para interpelarnos. Entonces, nunca me ha parecido, digamos, en las ficciones que estoy hablando, porque también podríamos separar lo que es literatura informativa, que es una cuestión, un universo, y lo que sería en las ficciones. Pero en las ficciones me parece que más que bajar una verdad pelada, lisa y llana, bueno, el trabajo de escritura para mí es partir de ciertas situaciones singulares que hagan que el lector se interpele acerca de ciertas cuestiones generales. Yo, bueno, yo no estoy de acuerdo con la cancelación, para decirlo así, lisa y llanamente, en muchos sentidos. Sobre todo en el sentido de que borra la historia también, entre otras cosas, borra la historia de las luchas por las cuales se ha atravesado para llegar a una situación dada. Por el otro, podemos pensar que dentro de 20 años se podrían cancelar las cosas que nosotros ahora consideramos que también, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece también, hay muchas preguntas aquí, ¿no? Otra pregunta es si el autor y la obra son la misma cosa o si las obras a veces exceden a los autores en el sentido de que dicen más de lo que ese escritor pretendió decir o transmitir. Entonces, eso por otra parte. Y otra pregunta es también cómo trabaja la memoria y cómo trabaja el olvido. Porque la memoria sin olvido tampoco funciona. Digamos, la memoria, lo que entendemos como memoria, está trabajada por el olvido. Porque se olvidan ciertas cosas, otras se ponen en valor. Eso tiene siempre un sesgo subjetivo, ideológico y demás de que elige recordar cada generación. Bueno, traería cuento acerca de la memoria y el olvido, el cuento de Borges, un él memorioso, que bueno, recuerda tanto que es insoportable la vida y no se puede comprender nada porque todo está presente y simultáneo, ¿no? Entonces, un poco todo eso lo dejo así como una grande pregunta. Bueno, yo voy a partir un poco antes con la preposición en, porque la verdad cuando nos invitaron a esta mesa decía las violencias en la literatura y yo creo que no existe violencia en la literatura. Partamos de la base que esa preposición puede estar en la realidad. La literatura, si entendemos como literatura un espacio de conversación, de diálogo, una expresión artística. Por último, algo que crea alguien a partir de una emoción, una idea, lo que sea, es sobre, es sobre algo. Sobre la realidad, podríamos decir. Y me gustaría entender, o que entendiéramos hoy, que vivimos en un continente sumamente violento. O sea, para nadie es una novedad decir que América Latina es violenta. Y que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen que lidiar con ello. Con violencias subjetivas, o sea, alguien que los golpea, alguien que los insulta. Y alguien que los abusa, alguien que los maltrata, ya hay cosas feores, digamos. Y luego, violencias objetivas. Sistemas que son anuladores, status quo que se mantienen, entonces los dejan fuera de derechos. En fin, creo que hay una conversación pendiente sobre nuestra violencia en Latinoamérica y no en la literatura. Porque la literatura lo que hace, y sobre todo la literatura infantil y juvenil, es de alguna manera digerir esta realidad para entregársela a nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de manera que sea posible una lectura. Porque si no, es horrible. O sea, ¿quién nos ayuda a traducir algo que es intraducible finalmente? O sea, en nuestros países vivimos, María Teresa, yo, bueno, ustedes también, otro tipo de violencia. Pero vivimos unas dictaduras horribles. Y esas dictaduras evidentemente generan traumas de los que rara vez, o sea, partiendo por la colonia, vamos a decir. La colonización existió y fue algo que nos quebró los huesos. Y rara vez hablamos de ello, de esa violencia del día uno, que se inscribió en nuestro ADN y que genera hoy tantas tensiones y que nos tiene como en el entredicho entre tantos grupos disímiles que hoy día debieran aspirar a reunir sus relatos. ¿Dónde reunimos esos relatos? En la literatura. En la literatura que habla sobre. Ahora, sobre la corrección no quiero repetirme porque la verdad es que en una conferencia ayer a mí me parece que concuerdo plenamente con todo lo que dijo María Teresa y creo que hoy día no es banal que los que trabajamos con las letras, los que trabajamos con el arte, nos preguntemos quién está detrás de esas correcciones y qué es lo correcto. Porque si asumimos que nosotros somos correctos, creo que tenemos un delirio, digamos, ya nos podríamos declarar finalmente locos o dementes o lo que quieran, pero yo ya estoy suficientemente crecida para decir que soy muy incorrecta en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es esa corrección a la que aspiramos? Luego, otra cosa. Ojo que a Roald Dahl lo corrigieron grupos sensibles. Entonces, grupos sensibles somos todos nosotros. Hasta donde entiendo, ser humano es sentir. No podemos estar ausente del sentir porque eso es algo que nos define como seres humanos. Y los seres humanos se dirigen a otros. También es ser humano dirigirse al otro. Y en ese dirigirse al otro hay mucha emoción y hay mucho sentir. Entonces, yo creo que la conversación que tenemos pendiente y que se está haciendo urgente hoy es cómo vamos a reunir nuestros relatos dolorosos y cómo vamos a reunir las versiones que contamos sobre la historia. Porque existe la historia alternativa. Claro, nosotros fuimos organizados. Entonces, tenemos ese chip marcado de que existe una historia oficial y que esa historia oficial es como incuestionable. Y en realidad fue una historia que se impuso y que impuso un sistema político, económico y social que mantiene cierto estatus quo y que resulta violento para muchos grupos de nuestra sociedad. Y eso no lo podemos evitar. Efectivamente, no lo podemos evitar. Pero no es el momento de agarrarnos a los golpes y a las patadas, sino de reunir esos relatos y de intentar escribirlos, narrarlos. Entonces, vuelvo a eso, a por donde partí, digamos. No existe violencia en la literatura. Existe una violencia sobre la cual escribe y sobre la cual se necesita narrar. Necesitamos narrarnos como pueblos latinoamericanos. Y ya, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa. O sea, hoy día estamos, después de un siglo XX horriblemente violento, vuelven las guerras. O sea, es como si no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Bueno, pues para mí es un honor estar en esta mesa con dos grandes de la literatura, a las que he leído, a las que he escuchado, a las que admiro profundamente. Y bueno, estoy de acuerdo con las dos en cosas fundamentales. Entonces, estoy en contra de la cancelación. Yo creo que lo que pasó con Roald Dahl, pues es absurdo. El escritor elige las palabras y para él tienen un sentido especial y son lo que él quiere transmitir. Entonces, si empezamos a trachar palabras, porque esta no me gusta, porque esta me duele, pues también estamos borrando una memoria, estamos borrando una manera de pensar y de ver el mundo, que es la de ese escritor. Y entonces también eso nos ha llevado como al temor de hablar, al temor de expresar nuestras opiniones, porque inmediatamente nos llueven barcos. Ayer he escuchado la grabación de la conversación con Chimananda Nagoksi, que fue preciosa. No estuve, pero la oí. Y ella al final decía, borren eso, no digan, porque me van a tachar de esto, de lo otro. Entonces, se está volviendo difícil opinar. Y eso ha sido como, bueno, en una época también cuando yo era periodista, lo terrible era uno hablar, escribir una noticia e inmediatamente lo clasificaban a uno. Uy, los periodistas de la guerrilla, los periodistas demócratas. Entonces, siempre es como a satanizarnos, a ponernos en un lado o el otro. Ahora también en este país es usted de un lado o del otro. No hay términos medios. Usted está conmigo o es mi enemigo. Entonces, eso me parece terrible. Y lo que decía Sara me parece muy interesante. La literatura tiene que contar esas violencias que nos han golpeado tan duramente. Colombia, llevamos toda la vida, desde que empezamos a pensarnos como república, el único camino que hemos encontrado es las armas, la guerra. En el siglo XIX, ocho guerras civiles, después la violencia del siglo pasado, mediados del siglo pasado. Y lo que nos retrata el informe de la Comisión de la Verdad es penebroso. Desde el 56 hasta el 16, es decir, casi toda mi vida nací antes y sigo viviendo después. Lo que decía Pachuelo, esa frase nos debía conmover a todos y debíamos tratar de convertirla en literatura y en libros para que les llegue a los niños y entiendan que la guerra no es en blanco y negro. La guerra es una realidad llena de matices. Entonces, y esa frase de él, solo digo eso, es si tuviéramos que hacer un minuto de silencio por las víctimas en Colombia en esa época, tendríamos que estar callados 17 años. Yo creo que eso, solamente eso nos horroriza. Y detrás de eso entonces están los desplazados, las víctimas de los secuestros, los niños víctimas de las minas, los niños soldados, que esa es la aberración más grande que yo creo que existe, que un niño tenga que enfrentarse a esos dilemas tan tenebrosos de la vida y la muerte. Si yo no mato a mi enemigo, pues mi enemigo me mata entonces. Y eso lo hemos permitido siempre. Y no lo hemos cuestionado, sino que decimos, ah, pero eso es toda la vida, los niños han estado en la guerra así en el siglo XIX. Desde la primera guerra en el año 1839 había batallado en los niños de 12 años. En la guerra de los mil días los exterminaron y los utilizaron de un bando y del otro. Pero entonces cuestionémoslo y llevémosles esa realidad a los niños para que, por fin, si entendemos la brutalidad de la guerra y de la violencia, empecemos a comprometernos con la paz. Hay un cortado de la cancelación o del lavado de las obras. O sea, porque podríamos correr la palabra cancelación y llevarla a un punto más amplio, que es el interés de que se laven, se desactiven las potencias de escritura o de expresiones artísticas o de pensamiento y demás. En la búsqueda de un modo uniforme, plano, de entender las cosas, que es una forma de dominación. Entonces, contar la singularidad, que es lo que hacen por ahí las expresiones artísticas y, bueno, en la literatura o en el periodismo y demás, digamos, sobre todo en las ficciones, se parte de una singularidad. Eso, digamos, permite ver la diversidad humana y las diversas maneras que hay de ver cada cosa. Y que eso nos interpele, ¿no? El tema de la violencia en mi país es un tema que aparece mucho, la dictadura o el exilio interno, aparece mucho en mis libros. Pero mi necesidad es siempre la pregunta, que los textos sirvan como detonadores para que después hablar con los lectores acerca de lo que unos y otros pensamos acerca de ciertas cuestiones. No la bajada de una verdad unívoca, por una parte, porque la sociedad no lo es y entonces tenemos que preguntarnos de diversas maneras acerca de ciertas cuestiones. Y tampoco de una manera descafeinada en el territorio del café, que desactive la irreverencia de los textos, la posibilidad de inquietar, ¿no? Puedo hacer una aportación. Me parece que, Pilar, qué bonito que nos introduzcas en esos dolores colombianos, porque realmente tenemos tanto en común los países latinoamericanos y uno de pronto cae en esas cifras que es como la miseria de las cifras. O sea, sabemos cuántos chicos que están seducidos por el narco están muriendo hoy, que abandonan la escuela. Es el problema hoy día en mi país, en Chile. Nosotros, unos años atrás, teníamos 98% de asistencia escolar. Después de la pandemia, llegó a 60%. Hay un 40% de chicos que están en la calle. Y están en la calle seducidos por el narco. Y esos chicos mueren. ¿Y qué pasa con la chica? ¿Qué pasa con ella? También está siendo seducida por otras cosas. Entonces, creo que aquí tenemos una conversación pendiente que no puede esperar. A mí me pasa que me da como una sensación como de ansiedad y de urgencia. Y luego digo, bueno, una voz no hace nada y después digo, peor es callar, ¿no? Pero la censura existe y ha existido siempre. Fue como un bastión de lucha parte de nosotros, mi adolescencia y juventud en dictadura, pelearon contra eso. Ahora, ¿quién censuraba? Era alguien perfectamente señalable. Estaba ahí el dictador, estaban ahí los militares, nos hacían callar, nos gaseaban, nos tiraban bombas lagrimógenas, trataban de que no nos manifestáramos, en fin. Había un culpable, si tú quieres. A mí lo que me produce hoy día mucha inquietud es que realmente no sabemos bien quién está detrás de estas búsquedas de correcciones. También, digamos, si algo está descafeinado, lavado, desactivado, puede funcionar desde ciertos grandes grupos editoriales como para más usuarios, digamos, ¿no? Claro, pero eso es una razón económica. Es asumir los consumidores. Entonces ves que hay una conversación del ser. Bueno, el mercado censura o estimula. Claro, es esa conversación que tenemos pendiente. Es una conversación al final sobre nuestro ser, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Yo creo que ahí hay un tema que no podemos iludir. Ni en la literatura, ni como ciudadanos, como colectivos. O sea, realmente, como dices bien tú, o sea, efectivamente, el anularnos, el comprarnos, ¿te fijas? El hacernos iguales. No sé, pero es como Orwell, o sea, eso es muy antiguo. Entonces, ¿cómo vamos a caer en eso ahora de nuevo? Digo, lo hemos leído ya. Se ha firmado. Entonces, abramos los ojos, despertemos y empecemos a mirar quién está detrás de quién, de cada cosa. Sara, tú mencionas algo sobre la obra de Pilar, que justamente era como que me iba a tomar a partir de lo que tú decías, Pilar. A uno, en las clases de literatura le enseñan que la ficción no tiene un referente, es decir, que un personaje no es un personaje real, que es una construcción, una transformación. Entonces, nunca uno va buscando la gente de carne y hueso. Pero es imposible no pensar en los jóvenes de carne y hueso leyendo Era como mi sombra. Entonces, yo te quisiera preguntar, Pilar, si nos puedes contar cómo has logrado utilizar en tu creación literaria lo que ha sido tu experiencia en territorio como promotora y gestora de lectura. Bueno, yo llevo muchos años recorriendo Colombia, 50 años, como periodista, como escritora también, porque para cada uno de mis libros tengo que viajar, porque yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Entonces, leo un texto por internet y todo. Necesito ir. No puedo. No puedo. Necesito, si estoy escribiendo, aunque sea el tema de la aviación y cómo empezaron los primeros aviadores en Colombia y que en la guerra, en el conflicto con Perú se creó una base aérea, la primera base militar aérea en el río Catatumbo, en el río Caquetá. Pues tengo que ir hasta allá, porque no lo puedo escribir. Entonces, llevo recorriendo el país y en mi mochilita de viaje he ido recorriendo imágenes, frases, sensaciones y mucho dolor. Entonces, todos mis libros, son 21, la mayoría tienen que ver con Colombia. Una amiga mía dice que yo uso el periodismo y la literatura para contarle a los niños y los jóvenes el país, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo, porque todo me ha sorprendido. Entonces, en el caso de, era como mi sombra, pues yo cumplí conflicto como periodista. Entonces, vi a los niños con fusil, allá en los campamentos, vi a los niños sufriendo porque los paramilitares les habían desaparecido a su padre. Dos niños pequeñitos, me acuerdo, tanto de 5 y 6 años, el papá desaparecido, se los llevó una camioneta, la mamá se enloqueció. Entonces, los dos decían, nosotros queremos matar a Tirofibur y a Castaño, en la época de Castaño. Entonces, como que todo eso lo fui metiendo y todos esos dolores quedaron ahí y yo los quería contar. Y empecé a contarlos primero a través del periodismo. Entonces, tengo un libro que se llama Crecimos en la guerra, donde están niños paramilitares, niños guerrilleros, niños víctimas de la terriblemente llamada limpieza social. Y yo quería contar una pequeña anécdota de cuando tú decías, pensamos que los niños no piensan, no sienten, no opinan. Y me decían, ¿usted cómo va a hablar con un niño de esos terrenos? Y ellos no saben nada. Una niña de 10 años, eso fue a comienzos, en el 2004 hice ese libro. Y duró, la primera edición duró poco, no, a nadie le puso atención y se volvió a reivindicar. En la limpieza social es que llegan a los barrios populares y matan a los jóvenes porque los jóvenes son potenciales peligros. Para la humanidad, ¿no? Supuestamente. Entonces, los matan. Entonces, una niña de un barrio de esos donde hay limpieza social, no había puesto yo el tema y me dice, mira, aquí no me gustan ni los viernes ni los sábados porque hay limpieza social. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Entonces, me dijo, es que sube un carro negro sin placas y mata a mis amigos. Se quedó en silencio un rato, se agachó, luego alzó la mirada y creo que nunca se me olvidará porque estaba cargada de dolor y de rabia también. Y me dice, y a mí me da mucha rabia porque limpieza tiene que ver con basura y nosotros no somos basura, somos seres humanos. Es una reflexión de un profundo y de una claridad que no la tiene un adulto. Entonces, yo empecé a escucharlos, a oírlos, a estar con ellos mucho tiempo y empecé a encontrarme también con los niños que habían pasado como soldados en la guerra de todos los grupos. Y empecé, aunque ya los conocía, yo no sé, fue como, me dio como, me marcó la vida porque estuve con ellos pendiente, me volví amiga de ellos. Ya pasé de lo profesional a otro nivel y uno decía, no puede ser que nosotros no nos hayamos dado cuenta de este horror. Y lo conté, ya lo había contado a través del periodismo, pero yo quería dar el grito a la literatura. Y me costó mucho trabajo porque, pues, una cosa es contarlo y otra cosa en la literatura. Y yo quería ir más allá porque a mí lo que más me impacta de los niños en la guerra es esto, que tienen que enfrentarse a dilemas que ni siquiera los adultos podemos resolver. Entonces, la guerra te pone un enemigo. Tú no tienes enemigo y en la guerra, mis amigos son enemigos. Uy, esa edad, lo tienen que matar primero, si no, él lo mata a ser. Entonces, niños que además en el combate no los marca tanto porque dicen ellos, yo no sé a quién le disparé, él me va a matar, yo lo mato, pero los mandan a matar a seres desarmados, a hombres desarmados. Y además todos salen con un costal de culpas. Entonces, yo quería contar eso a través de la literatura. Máfrica está por ahí, que fue la primera editora del libro, la que me ayudó a encontrar también ese tono, la que me decía, Pilar, aquí hay periodismo, ojo, periodismo, hay que encontrar el camino de la literatura. Y me encontré, yo le di mucho tiempo vueltas a ese tema, yo decía, ¿cómo hago, cómo hago? Finalmente encontré los dos personajes que quería que los tenían mis narices y nunca me he dado cuenta que era muy literaria. Una amistad entre dos niños guerrilleros. El uno inteligentísimo, el que opinaba, el que siempre tomaba decisiones y el otro el que no seguía. Y de ahí el nombre era como mi sombra. Y después, hasta que no encontré el arco iris, el arco iris se me convirtió en el factor literario que me salvó la vida. Y me lo encontré en un taller, en un taller, me gusta mucho hacer talleres de escritura en zonas rurales. Y entonces, hablando de los miedos infantiles, uno de ellos contó que su miedo terrible era a la pata del arco iris. Yo soy de ciudad y nunca había, me imaginé que uno fuera caminando por un potrero y se encontrara la pata del arco iris. Y que ya era mía, nada más alejado de mi realidad. Entonces, el arco iris apareció ahí y dije, así empieza y así termina el libro, con ese miedo a la pata del arco iris. Pero, cuando uno está metido en una historia, dándole vueltas y todo, me apareció el arco iris y me sirvió en otro momento, que es como clave en la historia, que es cuando muere el tío del protagonista. Y eso es lo que lo obliga a irse a la guerra, porque se queda sin apoyo para seguir estudiando. Y me apareció estando con mi nietas, entonces estaba yo con ellas y de pronto dice mi nieta, ¡Ah, bueno, mira, el arco iris redondo! En mi vida había visto un arco iris redondo allá en el sol, allá en la mitad. Pues existe, porque le pregunté a mucha gente, claro, en el campo no han visto, yo no, porque aquí viviendo difícil. No, 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 y los días que voy nunca me ha tocado. Entonces, ese y lo que dijo la señora que estaba ahí con nosotros, dijo, ¡Uy! Señales en el cielo, tragedias en la tierra. Entonces, me quedó perfecto y quedó en la boca de una abuela, que es la que lo dice y es el presagio de lo que va a pasar, que marca la vida del protagonista. Y así, los personajes, la historia, realmente el eje de la historia es la historia del protagonista, pero entonces, con toda esa cosita que tenía en mi mochila, todo lo que he aprendido de las profesoras en medio del conflicto, entonces voy sacando y digo, ¡Uy! Esta frase sirve para meterla aquí. Cosas que le oigo a los campesinos, como eso de que cuando nace un ternerito hay que tantearlo para que se complete. Entonces, en una escena donde él llega de la guerra y lo ven su abuela y su mamá por primera vez todo armado, que eso debe ser un impacto, uno ver a su hijo armado, ¿no? Entonces, ellas, la abuela y la mamá lo tocan por todo el cuerpo de arcista entero, porque en la guerra les pueden pasar muchas cosas. Entonces, ese fue. Bueno, es impresionante todo lo que cuenta Pilar, ¿no? Yo igual quiero hacer una aclaración con respecto a mi país, porque, bueno, todo lo que uno habla, todo lo que uno conoce, tiene que ver con la propia experiencia y, bueno, cada uno de nuestros países ha hecho un recorrido de violencia que en algún punto se conecta, pero en otros cada uno tiene su especialidad, digamos. Y yo quisiera diferenciar mucho lo que fue la censura, porque vos decías, todo el tiempo hemos estado censurados. Yo en Argentina, yo haría esa diferencia. Una cosa fue la dictadura y una dictadura anterior también, donde, bueno, los autores, recién hablábamos del Sabón o del Aula de Detach en la literatura para niños y de otros, pero un montón de otros autores para adultos, donde la censura era, no solamente que no se puede publicar, sino que ese autor es perseguido o es asesinado, etc. Es distinguir entre eso, esa censura, y la autocensura que implicó para no correr esos riesgos de este asunto moderno de la cancelación, digamos. Porque hoy, bueno, está bien, existe todo esto, pero, bueno, hay otras editoriales, hay editoriales donde eso no se hace, hay escritores que eso no hacen, hay espacios de discusión donde eso no ocurre, o donde podemos preguntarnos acerca de eso. Quisiera hacer como esa diferencia, ¿no? Hoy cancela el mercado, cancela ciertas teorías acerca de cómo formar a las generaciones, o ciertos grandes grupos editoriales quieren, pretenden lavar las obras de autores que hemos leído de otra manera, se intrometen ahí, y uno lo puede cuestionar. Pero, hasta donde yo sé, no está implicando la vida de las personas, digamos, no quisiera poner en el mismo nivel las dos cosas. Bueno, Sara, yo te quería preguntar, muchas gracias, Pilar, y sí, es verdad que es increíble, y te lo agradecemos como lectores, porque es poder conocer. Sara, ahorita que tú estabas hablando y decías de cómo tenemos que la literatura prepara para la vida, de alguna manera, y nifiere aspectos de la realidad. Yo no sé si a ustedes les pasa acá, pero a mí me ocurre, por ejemplo, que una de las imágenes más caóticas que tengo es la imagen del Palacio de Justicia en Llamas, yo teniendo, ¿qué?, ocho, nueve años, porque era una imagen que a mí no me permitía entender nada. Decían que el tanque se había metido por un hueco y había huecos así de tanque, y yo decía, ¿pero cómo? Es decir, ya incluso como con la imaginación, y es como se toman esos elementos y se empiezan a introducir desde un lente, y te lo quiero preguntar a ti, ¿tú cómo lo haces? Y es el lente de la extrañeza. Tu último libro sobre el que estamos aquí presentando, La Mujer de la Guarda, a mí me sorprendió y disfruté muchísimo precisamente un sentido de extrañeza que rodea el cuento, que arranca con unos dibujos preciosos, y si pueden ver el libro, por favor, bueno, al igual que el tuyo, pero unos dibujos muy evocadores y de repente entramos en la historia de Jacinta y nos dejamos llevar por esa extrañeza y esa oscuridad luminosa, llamémosla, pero algo oscuro, hasta que nos enfrentamos a esa frase de a mí no me gustan las mamás porque las mamás se mueren. Entonces te quiero preguntar, ¿tú cómo manejas esa tensión entre lo extraño, esa ambivalencia que un niño tiene que aprender que uno puede estar feliz y triste al mismo tiempo? Que las cosas no son, el niño feliz salió caminando y de repente ya salió y yo creo que tu obra, esta en particular y otras tuyas, ahonda un poquito sobre eso. Nos cuenta Sara. Bueno, voy a partir comentando que hace muchos años atrás iba yo con mi hijo en el auto, su abuelo iba a morir, le dejaron de dar el tratamiento porque ya lo iban a tratar de manera paliativa, entonces yo tenía que explicarle esto y le dije, bueno, el abuelo se va a morir, el cáncer no ha remitido y entonces ahora va a comenzar toda una etapa de cuidados paliativos y él era muy, muy acucioso en términos del lenguaje, siempre me preguntaba por las palabras, ¿qué significa? ¿qué es esto mamá? Entonces termino yo de decirle todo esto y me dice, mamá, tú sabes que las mamás pueden mentir. Entonces de alguna manera en ese momento él hace un gesto porque me puso la manito acá, su manito gorda me puso así y me dijo, tú sabes que las mamás pueden mentir. Entonces lo que me estaba reclamando de él era que yo le contara la realidad, que yo la digeriera para él, que yo le ofreciera literatura. Entonces que yo no le dijera que su abuelo se iba a morir, sino que quizás le dejaran el velador, como lo dice después, el ángel del abuelo, que fue un libro que se lo peleaban entre mis hijos porque su abuelo se estaba muriendo y no era necesario que yo dijera, le quedan dos leucocitos, está ahora cuatro, no, la sangre está subiendo, bajando, se puso azul, ahora le quitaron las agujas. No, no, mamá, no hagas eso. Entonces yo creo que extrapolando un poco ese rol que hacen, no voy a decir solo las madres, porque lo hacemos todos con algún menor o con alguien que necesita que nosotros traduzcamos para él, que le hagamos digerible este caos, este mundo que de repente es horrible y que está lleno de malas noticias y que le contemos un cuento. Entonces puede ser esa persona, puede ser un hombre, una mujer, un adolescente, alguien que acoge al otro. Y ese alguien que acoge al otro tiene que tener como esa intuición de contar el cuento preciso. Y yo creo que eso es lindo, es lindo cuando uno, sin faltar a la verdad, hace un poco como los cuentos de hadas. Cuenta el horror, cuenta los monstruos, cuenta la maldad, pero figurativamente. Entonces de algún modo tú le estás diciendo todo lo que está pasando, van a sacarle las agujas, se puso azul, ya no puede mover un pie, todas esas cosas, pero ya no es su abuelo, no está ahí. Estamos cuidando una imposibilidad finalmente. Eso es lo que hace un cuento. ¿Cuál es la imposibilidad? Es la capacidad de soñar, de desear que el abuelo no muera, que mi mamá no muera. Porque uno, la ausencia es inconmensurable, la muerte es rotunda. Entonces uno no puede medir la muerte, uno no puede decir mi mamá se murió. Eso es muy fuerte, es demasiado grande eso. Entonces es lindo que un cuento o una novela te tome y te cuente algo que es imposible. Está cuidando esa imposibilidad en ti, está cuidando tu deseo, tu anhelo y esas ganas que tienes tú que son eternas. No sé si ustedes tienen muertos en sus haberes, pero para los que tenemos muertos en los haberes, qué bonito es ese desear volverlo a ver, traerlo a la vida. Y uno carga y uno finalmente termina siendo una mujer media muerta porque estás un poco habitando ese tiempo de tus muertos y habitando el tiempo de los vivos. Y es bonito que tú puedas narrarlo. Entonces no es que yo haga una cosa muy rara porque en realidad eso lo están haciendo desde el día uno todos. O sea, está el cuento de Medea, perdón, quiero decir que Medea es horrible y sin embargo ahí está el cuento. Y Medea viene de la palabra meditar. O sea, ella le cuesta matar a sus hijos. Estamos hablando de la primera matricía que conoce la literatura universal. Es horrible y no obstante está ese cuento ahí. O sea, quiero decir, se ha narrado todo. Todo se puede narrar. Solo hay que ver cómo. Bueno, me queda una pregunta que me acaban de mostrar el letrero de los cinco minutos como pasa de rápido el tiempo. Pero bueno, aprovecho, María Teresa, en Los Ahogados también libro que pueden encontrar acá y en muchas otras tú trabajas siempre sobre precisamente lo que son los efectos de los sucesos políticos, dictadura, etcétera en Argentina. Normalmente o le han enseñado a uno las cosas que tiene que desaprender que el corpus literario que termina definiendo la memoria termina siendo el corpus para adultos. Le dicen a uno. Es decir, uno siempre cree pues que acá porque si es de literatura infantil y juvenil no. ¿Cómo lo van a entender los niños? Ellos no entienden. ¿Cómo crees tú? Y con esto me gustaría cerrar y agradecerles. ¿Cómo crees tú que tu obra aporta la construcción de memoria de tu país? Madre Teresa. No lo sé. Sí sé que el tema de la memoria histórica, del trauma vivido es un tema que atraviesa no solamente mi escritura sino la literatura argentina en general y qué ha pasado y qué ha pasado por diversos restadíos. Bueno, en Argentina se trabaja mucho en las escuelas. Por ejemplo, debo decir que desde el año 2005 el tema de la memoria es obligatorio en la currícula escolar desde el preescolar hasta estudios superiores es obligatorio durante todo el mes de marzo como mes de la memoria. Entonces, esto ha hecho que los maestros los profesores tengan bueno busquen material sobre eso libros según los niveles y demás de escritores argentinos y en muchos casos inviten a esos escritores o a Gansún o no o simplemente los leen y los discutan. Quiero decir que ese asunto ese gran trauma social muchas veces me han preguntado hasta cuándo los argentinos van a hablar de esto. Bueno, hace 40 años se cumplen 40 años de la recuperación democrática y se sigue hablando de diversas maneras pero ha habido distintos estadios comenzó digamos comenzó con una con los testimonios personas que habían estado en los centros de detención de desaparición de personas que se animaron a contar alguna cosa siempre al comienzo con temor de definirse como luchadores sociales de tal o cual cosa sino simplemente como víctimas y victimarios como una cosa más maniqueísta luego en la medida en que esto me parece a mí muy importante en la medida en que a raíz de los organismos de derechos humanos madres abuelas familiares hijos las distintas organizaciones trabajaron por los juicios por la apertura de los juicios y después por la reapertura y por la caída de leyes de absolución en la medida en que eso se resolvió en la justicia la literatura pudo ocuparse de cuestiones más sutiles cuestiones que no tienen que ver con los grandes referentes de la represión con los grandes represores sino más abajo digamos en los distintos estadios de la sociedad incluso hasta el lugar donde eso se vuelve se diluye esa responsabilidad por la violencia sucedida que de algún modo los atraviesa a todos a todos ¿por qué? porque por miedo por peligro por comodidad por lo que fue no se vio no se dijo se soportó etcétera y por todo eso entendible en muchos casos también por todo eso la dictadura duró tanto ¿no? se sostuvo socialmente porque si no hay que pensar que esa violencia no se sostiene sino la sostiene una sociedad que ellos esos que están ahí reprimiendo tienen digamos una base de asentamiento con una cierta parte de la sociedad que los avala de algún modo con el silencio o con el acuerdo entonces en la medida en que se resolvieron los juicios que son también relatos donde las víctimas van y cuentan su 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 drama ¿no? y se construye con eso el gran relato nacional de memoria la literatura de mi país ha podido ir bajando al llano a ver las ese lugar donde la responsabilidad social por el sostenimiento de una dictadura se diluye muchísimas gracias se nos acabó el tiempo pero podríamos seguir muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por venir a ver